Buenos días, se trata del despacho 004-11 de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y obedece al mensaje 012-10, proyecto de ordenanza que establece el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Municipal para el año 2011. Tiene la palabra el miembro de la Comisión. Comisión de Presupuestos y Hacienda, San Carlos Centro, 11 de agosto de 2011, despacho 004-11. El presente despacho es como consecuencia el mensaje 012-010, por el cual celebra el proyecto de ordenanza que establece el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2011. Luego de evaluar el mismo, esta Comisión de Resuelve aprobó el proyecto de ordenanza sin modificación. Está dado por la Comisión de Presupuestos y Hacienda y lleva las mismas de los concejales, Alejandra Cález y Quinesa. Sí, señor Presidente, como en todos los años el Ejecutivo llevó en tiempo informe el presupuesto a través de un mensaje que establece que se fija lo que tiene que ver con el cálculo de gastos y cálculo de recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2011. Y bueno, se fija la suma de pesos de 34.713.072 centavos, como el total de devoraciones del presupuesto general de la Administración Municipal para el año 2011 y estima también el cálculo de recursos en el mismo monto. Básicamente, y bueno, también el artículo tercero, fija en tres el número de autoridades superiores del Departamento de Ejecutivo Municipal, en siete el número de concejales y personal del Consejo Municipal, y en 160 el número de cargos de personal de planta permanente y en cuenta el número de cargos de la planta de personal temporario contratado transitorio. Esto básicamente, lo que nosotros consideramos que debe ser aprobado por este Consejo Municipal, que es el presupuesto para el año 2012.